Bien, y después de que fuera un rumor fuerte, se anunció varios medios de manera oficial, ESPN Dominicana, Periódico Diario Libre, que los Tigres del Licey y las Águilas Ibaeñas van a jugar una serie de tres partidos de exhibición en el City Field, la Casa de los Mets de Nueva York, del 10 al 12 de noviembre. Atención, la diáspora que nos escucha allá en Nueva York y zonas aledañas, porque sé que mucha gente que puede estar interesada en ir a Nueva York para disfrutar de este partido, mucha gente que tiene mucho, mucho tiempo sin venir y ver solamente por televisión un duelo del Licey y Águilas, entonces puede tener la oportunidad de ir del 10 al 12 de noviembre para disfrutar de esta serie de exhibición. Inicialmente se había dicho que iba a ser parte del calendario, o sea, que iba a contar estos partidos como parte del calendario de la Liga Dominicana de Béisbol, pero ya inmediatamente cuando dice la palabra exhibición es porque no es así. La serie se pactó oficialmente ayer. Hace más de dos meses se había manejado como rumor y se había manejado inclusive otras fechas y otras versiones, pero finalmente en una visita que realizó el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, el señor Vitellio Mejía, y también los presidentes y representantes de los diferentes equipos, con Luis Abinader, el presidente de nuestro país, entonces ya de manera oficial se puso sobre la mesa la fecha, los equipos y demás. Entonces, originalmente, en el calendario de la Liga Dominicana, que ya está publicado y usted lo puede buscar, el Licey, en esa fecha, enfrentaría a las Estrellas Orientales, el 10 de noviembre, y las Águilas se enfrentaría a los Leones del Escogido. El 11 seguían enfrentamientos entre el Licey Escogido y Águilas Gigantes, y el 12, que sería el último día, Gigantes y Águilas y Licey Frente Escogido. No habría enfrentamientos entre ellos, pero sí todos iban a tener juego, los dos equipos involucrados. Entonces, lo que he leído en Periódico Nacional y eso, es que más adelante, entonces, se va a reajustar el calendario que ya estaba publicado a propósito de este evento. O sea, que ya, por lo menos esa semana, eso traerá variaciones en el calendario ya de manera oficial. Bueno, mira, yo creo que es prudente abrir las líneas telefónicas, sobre todo para ver si podemos tener el contacto con algunos de nuestros amigos que viven en Estados Unidos. Porque a mí me llama la atención la fecha. O sea, la fecha, desde el punto de vista del clima, si le podría permitir la temperatura, ¿no?, acceder a esto y también el choque, también para los propios jugadores. Desde el punto de vista de aquí en octubre, en esa, perdón, en noviembre, ahí es que se está metiendo una brisita ahí. Y de repente ese choque, meterse en un friazo en Estados Unidos, pues es un choque duro para hacer todo para los jugadores. Es que desde que arranca otoño, la temperatura se comienza a poner difícil. Pero allá. Allá, es lo que digo. Aquí está difícil el punto de vista del calor. No, aquí no. Aquí tú sabes que vivimos un verano eterno. Vamos a ver qué opina la gente. Hola, buenas. Sí, buenas. Dígamelo. Lo que no entiendo es por qué razón va a ser distribución. Eso le quita interés. Porque no entiendo por qué tiene que ser distribución. Bueno, hay más interés cuando se está luchando por una clasificación o por tener juego ganado y perdido. Ok. Entonces, el amigo no está de acuerdo que sea de exhibición. Buenas. Bueno, le voy a hacer dos preguntas. Y igual le hago. Pero sobre el tema, ¿verdad? No, no, no. Perdón. Ah, pues llámame un ratito que vamos a hablar de todos los temas y todas las preguntas más adelante. Lo que sí me parece, y es algo que no he escuchado, no he leído mucho, lo que sí creo que comercialmente y lo que puede representar para la marca Lidon, que está compuesta por las seis franquicias, eso es un acierto y es un paso de crecimiento que tú tener una serie de partidos de dos equipos emblemáticos en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en un estadio de grandes lías. Eso es algo que te habla del crecimiento de la liga como tal. Lo que sí, la liga empieza el 19 de octubre. Ya los partidos, esos tres partidos de exhibición en Nueva York se van a jugar del 10 al 12. Ya en un mes, oye, ya es clave lo que ha pasado en un mes de la Liga Dominicana. En términos de competencia. O sea, romper ese esquema está fuerte. Pero mira, tú me puedes regalar un par de vacaciones. Hola. Esa que mucha FIFA la llamada. Hola. Desde Filadelfia. Si ustedes recordarán, soy Ricky. Hace como cuatro meses, yo le hice esa misma pregunta a ustedes. Ustedes me comentaron que por el clima, que tal vez no se podría. Y mire, le dio. Sería un buen atractivo para la diáfora aquí en Estados Unidos. Sí. ¿Y qué tú crees? Bien abrigado, pero se meten en su play, me imagino. Usted sabe que el dominicano se adapta. El dominicano lo puede hasta chelga eso. Con solo estar en el espectáculo y vivir el momento y ser parte de la historia, se atrevería a ir hasta en Franelita. Claro. No se calientan antes de... Hay que ver la... Y ahí también. Va a ser un gran reto ver la asistencia, cómo estaría. Sí, porque tres días son tres días. Ver cómo estaría, cuáles serían más o menos los precios. Esa sería una información importante para el dominicano. ¿Qué tanta gente se va a mover a Estados Unidos en esa época a ver esos juegos? Tomando en cuenta que, como dice alguien, son de exhibición. Sí, pero el hecho de tú enfrentar dos equipos, como Licey y Águilas, por la rivalidad que representan y por la cantidad de dominicanos que tú tienes viviendo en Estados Unidos, yo creo que tiene que ser más que un atractivo. Para el dominicano que tiene tantos años que no puede beber y volver local. Sí, es probable que mucha gente que viva en Boston, en Filadelfia, en Pensilvania, pues se suma porque diga, oye, no puedo un viajecito a República Dominicana. Bueno, me voy a tirar esa serie. Me voy para Nueva York esos días y ese gasto lo asumo, lo hago en Nueva York y me sale más barato. Porque no puedo ir como quiera. Yo compro lo que decía la llamada de ahorita, que decía que los juegos debían valer. O sea, tú coges de esos enfrentamientos entre Licey y Águilas, tres de esos que valieran allá. Iba a ser muchísimo más atractivo para la gente. Lo que pasa es que estos son los que más dinero generan aquí. Tú quitarle a tres enfrentamientos de Licey y Águilas a la Liga Dominicana de Béisbol a los equipos. Sí, ahí probablemente lo que primó fue el negocio. Desde el punto de vista también a quienes van a servir de local, el estadio, la logística que eso conllevará. Hola. Hola. Dígalo. Mira, sería ideal que se realice un juego aquí oficial de MLB. Imagínate, MLB no tiene culpa de que estos estadios aquí no estén en condiciones. Pero está bien, pero vamos a tener dos partidos de exhibición. Vamos a exhibición. Pero está bien, excelente, de exhibición, perfecto. Pero un juego oficial ya es otra cosa. Sí. Aquí no lo tengo. Ahí está el amigo. El amigo está en juego oficial. Eso es. Hola. El tema de FLEI. ¿Qué hago, Jonathan? Mira, si bien es cierto que, por ejemplo, los juegos que son de exhibición le quitan demasiada virtuosidad. Yo sé el interés que hay, como dijo Susi, que estarle tres juegos. Pero aquí sería, principalmente de Aguilili, sería quitarle prácticamente el dinero, vamos a decir, pero ellos deben saber que por primera vez, como lo van a hacer, debía haber sido algo con más validez para que llamara más la atención, porque nos vamos a ver a nivel mundial. Es decir, que debía haber sido con todos los pavos. Debería no ser de verdad los juegos. Muchas gracias por tu llamada. Es el primero, la primera prueba. Quizás por eso nos quieren apretar demasiado el asunto. Vamos a ver cómo está la asistencia, vamos a ver cómo está la cobertura. Me imagino que ya el próximo proyecto podría ser un poquito más agresivo. Recuerden que hace unos años la Copa de las Américas, ¿no? Fue que se hizo en Miami. Y que involucró a Leones del Caracas. A los rivales de Venezuela, Puerto Rico y República. Y navegantes de Magallanes. Vamos con esta última, Internacional, buenas. Buenas, desde Atlanta, Georgia. Desde Atlanta. ¿Ustedes de los que van de Atlanta hasta Nueva York a ver a Alicia y Águilas? No, 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 llamando para ver qué es lo que pasa. Que Atlanta no tiene en la lista de nada. En Atlanta hay un promedio de 150 mil militares. ¿Cómo? No, pero que hay que tomarlo en cuenta. Y Atlanta, que es favorito para cualquier tipo de... Bien, ahí está. Es que imagino que de Nueva York, por ahí andará Boston. Pero mira, mira el enfoque. Es que cuando tú lo comparas con cualquiera de los estados. En Nueva York es donde más... Pero véanlo, véanlo desde otra óptica. Es alguien de la diáspora que está diciendo, hey, tómenos en cuenta nosotros. Nosotros no vivimos en Nueva York, pero aquí ven 250 mil. Y también va a ser complejo para la gente que quiera trasladarse, porque es mitad de semana. O sea, miércoles. Sí. Miércoles, miércoles, viernes. El único día del fin de semana y que pudiera ir más personas es el viernes. Esta es la última internacional. Buenas. Tenchi Rodríguez preparándose ya. Muy buenas tardes. ¿Desde dónde? Desde Nueva York. A ver, ¿qué te parece esta idea? Tú eres de los que te vas a preparar para irte a ver a Licea y Águilas en noviembre en City Film. Yo no creo... Primero, mi empresa es absolutamente perfecto, grandioso. Y yo no creo que esos dos equipos, con la rivalidad que tienen de año tras año, aunque sean unos partidos de exhibición, vengan aquí a dar algo de eso. Yo creo que ellos van a ser competitivos, ambos equipos, y ese estalio se va a llenar full. Esperemos que así sea. Bien. Gracias por la llamada. Yo te voy a decir algo. Si el problema es que sea de exhibición, bueno, que le pongan un componente competitivo. Yo hablaba de la Copa de las Américas. Invéntense una copa, pónganle un nombre. La Copa de la Díazpora Dominicana. O sea, en City Film, Licea y Águilas, para que la gente entienda de qué va por algo. Un 3-2, una cosa así, ¿verdad? Oye, con la rivalidad que hay, aunque el juego sea de exhibición, tú verás. No, no, claro. Y al dominicano le gusta la chica. Sí, sí, sí. Digo el amigo, creo que de Filadelfia, hasta en Franelita van ahí, si tienen que ir. Oléate de eso, y entran en todo. Vamos a la pausa, retornamos. Z Deportes ¡Suscríbete al canal!